No solamente es que está peligrando la ley de cine, señores, en los últimos días con esta vaina de la reforma fiscal y que tampoco se le informa a la gente desde el gobierno, adrede, también nuestros cines están en extinción. Yo hablo de las salas físicas, porque hay un monopolio, hay una sola empresa que ahora mismo tiene el control de las salas de cine. Y cuando yo hablo de que el cine está en extinción físicamente, hablo de que hay muy poca memoria, hay poca gente que nos puede hablar de la importancia del cine como local en la cultura del barrio, en la cultura, ¿verdad?, de los márgenes de la ciudad. Y vamos a hablar de los orígenes, auge, caída, ¿por qué no?, la caída de los cines de tigre. Vamos a hablar de cine de tigre. Y para conocer y para hablar de ese tema, aún todo un conocedor. Amigo nuestro, experto en el tema de la cultura pop, es Gabriel Cordero. Gabriel Cordero. La Máquina. Saludos, señores. ¿Por qué ustedes no me reciben con un aplauso? Ah, bueno. La Máquina Insaciable. La Máquina Insaciable. Recuerden que yo soy un hombre vanidoso. Sí, sí, sí. Hay que llegar ante tu ego. Hay que llegar ante tu ego. Vamos a hablar de eso, de los orígenes de los cines de tigre. Cultura pop dominicana. Sí, cultura pop dominicana. Eso es así. Miren, señores, ustedes saben que en esta época de tantas cosas digitales, el cine a veces como que no tiene razón de ser. Las salas de cine, todo el mundo ve lo que quiera en Netflix, en su casa. La misma música, la industria de la música, ya también, ya, ¿qué sentido tiene comprar discos? Usted consigue la canción que quiera por YouTube o lo que sea, pero antes, digamos, de los noventa y tanto, hacia atrás, eso era una de las mejores actividades que usted podía hacer en un fin de semana o durante la semana, o si usted estaba enamorado, si usted invitó a alguien, el cine. Salir a la sala de cine. Pero, ¿qué sucede? En aquella época, los cines estaban divididos en tres tipos. Literalmente, como los denominaba la gente, se los voy a decir. Los cines de ricos. Le llamaban los cines de ricos a estos cines que estaban en la parte, digamos, malecón, naco, que eran el triple, que estaba en el malecón, estaba el Cinema Centro, que ya ese vino en la época de los 70, el élite, que estaba en la Pasteur, en frente a la funeraria, el portal, el naco. Esos cines se llamaban de ricos porque costaban, por lo menos en la época que yo los recuerdo, los 70, un peso con 25 centavos, dinerales, por eso se llamaban de ricos. Las películas, cuando venían nuevas, llegaban a esos cines primero, y ahí se quedaban, dependiendo del éxito de la película, las cantidades de semana que sea, mientras esos cines se estuvieran llenando, todos los demás cines tenían que esperar que ya salieran de ahí. Disculpa, Gabriel, ¿un peso? 25 centavos. Estoy hablando de los años 70. De los años 70. ¿Tú crees que, proporcionalmente, era más caro ese un peso, esa tarifa, que la de ahora? La de ahora debe estar en promedio 400 pesos. Un 300 y pico largo, sí. ¿Cómo tú lo percibes? Lo que pasa es que el poder adquisitivo de la población no era el mismo. Recuérdate que ahora hay más gente de clase media. Ahora... Era más caro antes. Muy bien. Era más caro. Por eso lo catalogaban de ricos. Continúa, Adán. Ese es el término que utilizaba. Cine de ricos. Cine de ricos. Sí. Luego entonces estaban los cines medianos, así le llamaba a la gente, los cines medianos, que era como de clase media, supuestamente, aunque cualquier pobre también podía, más o menos, eso costaba un peso. ¿Cuáles eran estos cines? Entonces, el doble, que estaba en la Duarte, ahí donde hay una... Donde está el Hotel Escocia, ahí, la casa de ciertas gentes. Sí, sí, sí. El palacio, ciertas gentes. Al lado estaba el Diana. Se llamaba el doble porque eran dos salas. Al lado estaba el Diana, donde está la iglesia de Paris, de sufrir. Ok. Estaba el Estela, que ya era un cine viejo. El Estela no. Sí, el Estela también. Era donde estaba Plaza Lama, ahora. Plaza Lama de la Duarte, que anterior se llamaba el Teatro Julia, en honor a la mamá de Trujillo. Tú sabes que en la época de la dictadura todo era ellos. Luego de la muerte del dictado le pusieron el Estela. Ese ya era un más viejito, pero era también considerado de los cines medios. Estaba también el Rialto, que al principio, en los 60, era considerado de los ricos, pero luego pasó, bajó de categoría. Ya estaba por cerrar. Inclusive lo cerraron en el 83 ya. De ahí en adelante ya no tuvo más. ¿Dónde estaba ese? Ese estaba en la Duarte, bajando, casi llegando al Conde. Señores, pero en un perímetro tan pequeño. O fletado de cine. De cuatro o cinco fletado de cine. Y estaba entonces también el colonial que estaba en la Noel. Ahí cerca del Rialto. Estaba el Capitolio, que estaba ahí en la otra esquina. Estaba el Independencia, que es donde estaba Telemicro. Wow. Estaba el Olimpia, que ese estaba ahí al lado de la onda musical. De la emisora, emisora a onda musical. De la emisora a onda musical. Ahí estaban todos esos cines. Esos, como ya eran cines que en la época de 50 y 60 eran considerados de ricos, ya en esa época del 70, cuando salieron los otros cines nuevos, el triple y compañía, pasaron al segundo plano de cines medios. Pero venía en la decadencia ya. Entonces estaba más para arriba. Luego, en el 79, inauguraron el triple nacional. Le pusieron nacional para que se diferenciara del cine del triple que estaba en el malecón. El triple nacional. Muy bueno ese cine. Ahí recuerdo yo que vi en el treno a Superman, a Los Guerreros, la película aquella de Los Pandilleros. Muchas películas. Esa foto. La de Walter Hill. Esa foto es el cine triple del malecón. El cine triple del malecón. Es el que tenemos en la portada. Sí, cines ricos, cines ricos. Un peso con 25 centavos. Entonces los medios, lo que estoy mencionando, lo que le llamaban los cines medianos, esos costaban un peso exacto. Bueno. Pero entonces aquí viene. Ah, más para arriba. Entonces estaba también a mediados de los 70, inauguraron el Balani. Que el Balani estaba en la 27 de febrero, casi esquina Duarte. Ok. Casi esquina Duarte. Ahí. Un cine grandísimo y con un aire acondicionado buenísimo. O sea, también era de los cines medios. Estaba el Fénix, que estaba en la 27 de febrero por el Braulio Álvarez, por el parquecito y tenían otro sucursal del Fénix, el Fénix 2 de aquel lado del puente. En el San Chusama. Ahora dime, ¿qué era lo que diferenciaba de, aparte del precio, y de dónde estaba el sitio? Del cine de rico al cine medio. O sea, las instalaciones. ¿Qué ofrecía uno? ¿Qué ofrecía el otro? ¿Los asientos? Nada. ¿Talla, el sonido? ¿Qué? Nada, Maracayo. Como ahora que decía Alvarito, tómate la pastilla. Nada. Nada. Eran exactamente iguales. Tenían la misma calidad de aire acondicionado, de asiento, de pantalla, de todo. Lo que lo diferenciaba fue lo que tú dijiste primero. La ubicación. La ubicación y el glamour. El glamour. Ya. Ya. Y el precio. Y el precio. 1,25 un peso. Cualquiera diría, pero 25 centavos, ¿no? 25 centavos era algo considerable. Claro, un refresco. Un refresco costaba en los 70, ¿cuántos? ¿3 cheles? ¿4 cheles? Para que la gente tenga una idea, más o menos. Una botella de whisky costaba 5, ¿5 botellas? 18 centavos costaba un refresco de botella. Oye, esa vaina. Entonces, ¿qué sucede? Luego de los cines, los ricos, los medios, y aquí vienen los de nosotros ahora. Los cines de tigre, que tenían tres nombres. Los cines de tigre, le llamaban. Los cines al aire libre, por hecho, por lo que el nombre lo dice, eran al aire libre. Y los cines miahito. No jodas. Por obvias razones. Pero vamos a explicarlo todo eso, por favor. Con su aroma, ¿no? Yo vi un cine en Cristo Rey, me tocó un cine al aire libre en Cristo Rey, que la película la vi en los créditos de noche. Y las características físicas de ese cine para que Garbión entonces lo ubique en su... No, al aire libre, era como una suerte casi de anfiteatro. ¿Cómo llamaba ese cine? Porque habían dos en Cristo Rey, yo creo que era el superior, algo así. Yo no recuerdo el nombre. El superior y el Ketty. Creo que era el superior, sí. ¿Él? No, el Ketty no era en Cristo Rey. No, el Ketty no era en Cristo Rey. El superior. El superior, yo fui al superior. No, era como una suerte de así, de anfiteatro. Los cines al aire libre eran lo más, por así decirlo, un poco más rústico. Por eso mismo, porque era al aire libre. No, un poco más rústico no, Edwin, bastante más rústico. Bastante más rústico. Porque los asientos eran de metal. Ajá, de metal. De estos asientos que son como en los parques. Creo que hay algunos parques que conservan ese tipo de asiento. Un metal, era como una rayita. Como una rayita, exactamente. En la cárcel lo usan. Ah, pues mira, esa misma. Pues ese mismo. Entonces, en cada línea de asiento era un asiento solo, larguísimo. Hasta allá donde se sentaba todo el tigreaje, uno al lado del otro. Sí, sí, sí. A mí me llevaron unos tigres por mi casa, me cogieron de mascota. Me llevaron para allá. Al aire libre, con un baño pésimo. Y como era el tigreaje. Exactamente. Yo no me acerqué al baño. Y había algo cultural en esos cines. Todo el que iba al cine de tigres, quería dársela de más tigres de la cuenta. Aunque no fuera tigres. Eso es así. Ese era el código. Lo primero que tú hacías, entrabas y te quitaba la camisa. Voceabas dos o tres malas palabras en la puerta. ¡Eh, llegué yo! ¡Eh! Y te quitaba la camisa. Y se sentaba entonces con los pies encaramados en el otro asiento de adelante. Para demostrar que tú eres un tigre también. ¿Un tigre? Ese era... Oye, ese era, digamos, el protocolo de todo el que entraba en cine de tigres. Muy difícil tú ver una persona que fuera muy seriamente y eso. Hacían matines que yo nunca entendí cómo se podía hacer un matines en un cine de tigres. Hasta que fui al Cinsano. Luego voy a decir los cines que había. Sí. A ver una película, como yo era un niño, del oso yogui. Cuatro de la tarde. Al aire libre. El solazo ahí. No me veía bien la pantalla. Casi no se veía bien la pantalla. Casi no se veía bien. Que fue una película de arte marcial. ¿En un oso yogui en un cine de tigres? No, no, no. A ver una película del oso yogui. Una película, no. Los muñequitos del oso yogui. Es que pasaban de todo en los cines de tigres. Pasaban de todo. Tenían matines para niños. Matines. Tenían de todo. Y luego venían... Mira lo que sucede, la diferencia. Los cines de ricos y los cines medios era una sola película. Exacto. En diferentes tandas. La tanda de las cinco a las siete. Luego venía a las siete otra tanda. Y luego venía a las nueve otra tanda. Pero era la misma película por una semana. Si la película tenía mucho éxito, dos semanas. Demasiado éxito, cuatro semanas, un mes. No sé. Pero en los cines de tigres, tú tenías dos películas que te daban. En una sola tanda. Si había matiné, era esa tanda de ese matiné. Pero normalmente era a las ocho de la noche que arrancaba. No a las siete, a las ocho de la noche. Y te daban dos películas. Primero la película, qué sé yo, una película del santo, del luchador. Y luego venía una de Bruce Lee. Por el mismo precio. Por el mismo precio. Que eran cincuenta centavos, cuarenta centavos, así. No llegaban a un peso. No eran, o sea, como evidentemente mucho más barato hasta que los cines medios. Los cines de, lo que les iba a decir al respecto del nombre. Los cines de tigre, porque era tigre el que iba. Sí. Es el otro nombre, al aire libre, porque evidentemente al aire libre. Y miahito era porque como todos somos tigres, los que estamos ahí. Y el baño es un desastre. Sobrinaba cualquiera en cualquier sitio. Y siempre tenían unos olores difíciles. Dios mío. Difíciles. Y por eso les pegaron los cines miahito. ¿Y mujeres, mujeres? ¿Iban mujeres? Iban tígaras, sí. Tígaras. Y a los matines, cuando llevaban sus niños, iban mujeres mal y cosas. Pero ya cuando era la hora del tigreaje, olvídate de eso. Habían cines, un par de cines que era el Atenas y el Coliseo Brugal, que ahí se luchaba. Que luego vamos a hablar de lucha libre. Ahí se luchaba en los años cincuenta y sesenta. Y ya para los setenta, después que vino la televisión con la lucha libre, ya se acabó eso. Pero ahí ponían el ring en el Atenas y en el Coliseo Brugal. Voy a decir las posiciones de los cines, los nombres de los cines, donde estaban los cines de tigres. Los cines de tigres comenzaban con el Atenas, que era el más viejo de todos. Ese fue el fundacional del tigreaje. Exactamente. En el Atenas, ¿qué nombre? Ah, un cine de los ricos que se me olvidaba era, cáiganse para atrás, El Lido. El Lido era exclusivo. El Lido había que ir en sacado. Eso ya me lo decía mi mamá, eso no lo vi yo. Mi mamá me decía, en El Lido se iba en sacado. Los estrenos, ella dice que ya fue a ver la película Cleopatra con Richard Burton y Elizabeth Taylor. Le estrenaron aquí en el 63, creo que fue, y eran sacados. El Lido que está todavía funcionando, ¿no? Sí, todavía funciona el Lido. Y se hacían conciertos de rock, de los grupos de rock de esa época. Ahí tocaba mucho el legendario grupo de los Masters, los Rosalco, todos esos grupos de rock tocaban ahí en El Lido. Luego ya para los 70 se convirtió en de los, pasó de ser de los ricos a medio. Y luego ya para finales, cuando comenzaron como las decadencias con lo que comenzaron a aparecer los VHS y eso, y la gente casi no iba al cine. Oficialmente de Tigre. Yo tuve la idea, la genial idea de ponerlo de pornografía y ahí se ha quedado hasta la fecha. Al lado del Lido estaba uno que se llamaba El Apolo, que era también un buen cine y también cayó en lo mismo de pornografía. Oh, claro, tú podrás sobrevivir. Sí, pero los cines de Tigre comienzan el primero, primero en posición y primero en haber salido a la luz, el Atena, que estaba frente al Parque Enriquillo. El Parque Enriquillo está aquí en la Ravelo, no al lado de la Duarte, sino donde está la parada de Banino de Higüey, de los guaguas que van a Higüey. Ahí estaba el Atena. Ok. Tremendo. Ese era el que le decían el más miaíto. Ese era el que principal le decían el miaíto. Porque después que fueron saliendo los otros, la gente fue como abandonando ese. Entonces ahí iba como lo peor de los peor. La crema. La crema. La crema del tigreaje. Ya, porque ya no se luchaba ahí, ya casi no iban, todos los tigres se tiraban para arriba y entonces por eso se convirtió el verdadero miaíto. Luego estaba el Coliseo Brugal, que en una entrevista que yo vi que le estaban haciendo a Jack Veneno, él mencionó el Coliseo Brugal que se luchaba ahí, él se equivocó, él dijo que estaba en la María de Toledo. Él se equivocó, yo sé el lazo, ¿por qué él se equivocó? Porque tú sabes que la María de Toledo, por Villa Consuelo, hace esquina con la Barahona. Ok. Y parece que lo que le llegó a la mente fue la María de Toledo, no se recordó el nombre, pero era en realidad en la Barahona, esquina Duarte, la Duarte, la avenida Duarte. Frente a frente a la Estela, que era donde yo le dije a ustedes que es Plaza Lama ahora. Ok, frente a frente a ahí. La Estela, ese cine que era también de los medios, se me olvidó ahorita, al lado estaban Calzados Lama, luego entonces vinieron los Lama, compraron el local y hicieron ese empolio que está ahí. Enfrente estaba el Coliseo Brugal, que era también un cine al aire libre, donde se luchaba, y ese también era de lo que es de Ñaito, pero de verdad, a nivel ya, un desastre. Entonces, más para arriba seguimos, nos encontrábamos en la Manuela 10. La Manuela 10, sí, la Manuela 10, donde está el supermercado que hay ahora, ¿cómo que se llama ese? El supermercado que está ahí en la Manuela 10 con Duarte. Ahí estaba el Marboro, el famoso Marboro. Duro ese, duro. Tuve esos tiguerías ahí de Vameso y de Villaconsuelva, en ese Marboro. Se armaban líos ahí, supongo. Se armaban sus líos, sí, porque tú sabes que los tigres de antes no eran como los tigres de ahora. Ahora es peligroso. Antes no, era un pleto a la trompada. Más para arriba tú seguías la Duarte y llegabas a donde está el Liceo Juan Pablo Duarte. Enfrente te encontrabas el Monte Carlo. El Monte Carlo, tremendo cine de tigres ese también. Entonces, un poco para atrás, frente al Balani, que lo mencioné ahorita, estaba el Trianón, que ese también era considerado cine de tigres, aunque creo que a ese yo nunca fui, pero creo que ese no era el aire libre. Pero sí lo consideraban miahito, de tigres, cosas, el Trianón. Cuando tú dices tremendo cine de tigres, ¿los alrededores influía? O sea, el barrio que le quedaba al lado era influido. Sí, sin embargo, el Trianón estaba frente al Balani, que el Balani era de los cines medios. Lo que pasa es que el Trianón era muy viejo ya, ya estaba en una decadencia. Pero los tigres podían hacer su división, iban a ese cine de tigres y no invadían el Balani. No, 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 no. O sea, respetaban eso. Sí, a los tigres les gustaba su tigreaje. Vamos a hacer anécdotas de lo que pasaba allí adentro. Tú como gran observador y... ¿Verdad? Que fuiste a todos esos cines de tigres. Exacto. Sin ser tigre. Una jornada en cine de tigres, escríbela ahí. Sí, descríbela. ¿Qué pasaba? En las películas normales, me refiero a las películas... Sí, 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 de la voz. Cuando llegaba a los cines de tigres la película era porque ya las quemaron bien quemadas. Sí, ya valía dos chele, la... O qué sé yo, como Bob Spencer y Terence Hill, que eran populares, imagino, como películas de acción. Sí, sí. Y en los cines de tigres también se daba que daban más películas de acción que otra cosa. Se iban a poner ahí. Claro, claro. Qué drama. De que cine de culto. De que drama. De que persona. Exacto. Persona. De que Inmal Berman ahí para Fanny Alexander, tres horas. El Padrino, por ejemplo, las películas del Padrino, yo no recuerdo haberlas visto en ningún cine de tigres. El criterio para discriminar las películas de cine era si no hay diez muertos los primeros tres minutos, no se... Exactamente. Exactamente. Y si no hay patada y trompa, olvídate. Muchas películas de Bruce Lee y de karate. De karate, claro. Muchas películas de lucha libre, del santo, Blue Demon y todo eso. Y películas de James Bond, cuando ya pasaban de moda y todo eso. El protocolo, como les dije ahorita, los tigres llegaban, se quitaban la camisa, sentaban ahí, voceaban muchísimas malas palabras. Aunque no fuera plebe, una persona pro la voceaba para que pensaran que era subir los pies encima del otro asiento y que otros se decían, loco, bájame los pies de ahí. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que tú quieres? Ese es el criterio. Ese era como el intro de la película, ¿no? Ese es el intercambio de malas palabras. Entonces... Todos macho alfa. Todos macho alfa, exactamente. Entonces tenían una particularidad que cuando comenzaron a poner películas pornográficas, que cogían un día específico para la pornografía. Y era, yo imagino que variaba por cines, ¿no? O era más o menos igual. Variaba por cines, sí. El día del... Del Cinzano eran los miércoles. Del Monte Carlo. Del Cinzano era los... El Cinzano estaba en la Albert Thomas, en la Albert Thomas antes de llegar a la central. En el Monte Carlo creo que era a los lunas, algo así. Pero el día que cogían pornografía, ese era un día que parecía un mítin del PRD, de Peñagómez ahí en el puente. Para entrar un lío ahí, se armaba... Tú pasabas por fuera y veías ese mar de gente y la gente, muchas gente, muchos señores, preguntaban, ¿y qué es lo que pasa hoy en el cine? No, que van a ver chupetines paragolosas. Van a ver las aeromosas del sexo, eso es lo que pasa. Y unos tigres delante vendiendo unos papelitos, unos papelitos para los tigres limpiarse. Los traga Luisito. Los famosos traga... Los traga Luisito. No, traga Luisito, limpia, limpia. Limpia, limpia, déjame decirlo en inglés, limpia cock. No, el traga era traga, traga. Bueno, habían dos formas entonces, porque yo lo conocí como traga. Ah, bueno. Traga, traga galandes. Estaban esos tipos vendiendo las 10 cheles, creo que era, se los vendían a los tigres que entraban y entraba todo ese tigreaje a ver su película pornográfica. Oye, tú sabes que hace, señores, hace muchísimos años atrás, 2007. Claro que digo. 2007, en la quinta pata del 2007, tuvimos esta misma conversación con Gabriel. Hicimos la anécdota de que uno de esos facilitadores de papel, incluso hasta papel periódico. Sí, 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 claro. Papel periódico. Te lo vendían, oye. Tú sabes, eso quedaba color imprenta. Para que tú te limpiara. Y hablamos de una anécdota de un muchachito que era medio famosito en uno de esos cines. Y recuerdo como ahora, que a mitad del programa nos llamó ese muchachito que era adulto ya. Y miren, ese limpia, era yo. Era yo. ¡Ja, ja, ja! Yo no me acordaba de esa. Entonces, dejaban entrar menores de edad a ver esas películas. No había control, entraba menores de edad, entraba de todo. ¿Y qué? ¿Se daban algún tipo de servicio allí? Bueno. Servicios. En todo cine que ponen pornografía, siempre lo visitan uno que otra persona, de preferencia sexual, alternativa, como dice Guido Gómez Mazara. En búsqueda de ver que... Homosexual, generalmente. Sí, en búsqueda de ver que se le pegaba. Yo recuerdo una vez los tigres de por mi casa. Pescar en ríos revueltos. Yo recuerdo una vez los tigres de por mi casa que me dijeron que fueron al Monte Carlo a ver una película y llegaron al barrio, llegaron muertos de la risa con un show. ¿Y qué fue? ¡Oh, tú no sabes que es fulano! Yo estaba contando. Fui al baño y cuando voy al baño encuentro uno que está en el inodoro, así, orinando, y otro que está detrás de él y cuando yo entré él se viró para el otro inodoro. Ese era el relajo del día. Duraron como una semana en ese caso. Sí, porque en el baño era que se daban esas transacciones. Mira, las personas que viven en los Alcarrizos, deben recordar que en los años 90, había unos cines de tigres en los Alcarrizos. Bueno, había uno por los rieles y luego más hacia adelante habían dos más que tenían un día a la semana para dar este tipo de películas pornográficas que ahí fue que yo tuve la experiencia porque yo en ese entonces vine, estaba visitando el país ya de vacaciones y yo tenía a mi primo Tigre que me enseñó cómo era la vida en esa época y yo tuve esa experiencia que para mí fue algo choqueante. Fue choqueante, sí. Porque con la naturalidad que mis primos y todos los demás que llevan ahí se comportaban. Ah, mami, estamos hablando de menores de edad, ¿ah? Entramos allí y lo primero que yo, andamos como siete y lo primero que... Desenfundan su alma de reglamento. De una vez, o sea, de una vez... Y empiezan... O sea, lo más normal era eso. Pero ese cine tenía como una platea. Gabriel, tenía como una platea, pero lo que quedaba debajo de esa platea, esos asientos siempre quedaban vacíos. Porque tú sabes que llovían cosas de allá arriba, ¿no? Sí, claro, había que cuidarse. Ahí eso siempre quedaba vacío. Ahí llovía así, lluvia ácida. Y tú sabes que Gabriel... Yo vi como que trajeron mi copa de vino por ahí. ¿De verdad viene? Ah, no, pero yo mismo... Vamos a buscártela. Vamos, te la vas a buscártela. Yo creo que es coñac. Si te la vas... Si parece más coñac. Cuidado, ¿eh? Cuidado lo que te va a beber, ¿eh? Cuidado. Que no sea culé. Tú sabes que, Gabriel, hay una anécdota que yo recuerdo me hiciste de unas jóvenes que fueron a un cine de tigres y que unos de los tigres más connotados de tu barriada hicieron esa historia. Y a mí me pareció muy divertida. ¿Tú la puedes explicar? No fue en un cine de tigres, fue en El Lido. Ah, en El Lido. Pero ya El Lido, entonces. Pues ya El Lido. Ah, bueno, porque El Lido cuando era cine... No por... Era también la gente que iba... La gente que iba no era la misma. O sea, la gente que iba a ver ese tipo de cine no por... Era diferente. Es que decidieron los administrativos ponerlo pornográfico porque ya era la decadencia, ya eso no era... Pero los que iban a ver películas pornográficas no eran la misma que iba a los cines de tigres, igual. Era la misma. Era la misma. La misma, sí, porque ya... Pero ¿guardaban más la forma? ¿Eran más conservadores? ¿Cómo era la vaina? No, guardaban la forma, no. Hacían lo mismo. Hacían lo mismo. Bueno, ¿por qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ese tigre que le decían... No, no voy a decir el nombre. Él fue con otro amigo. Fueron al Lido. Sienta. Entonces, cuando llegan de repente tres muchachas jóvenes, muy bonitas, que no parecían de ese ambiente, y se sientan ahí mismito al lado de ellos dos. El amigo del tigreón le dice, ay, mi madre esta mujer, y ahora yo que vine a esto, a autoestimularme, ya yo no me atrevo a esa muchacha. Entonces, el tigreón dice, dice, bueno, al que... Baja su zíper. Baja su zíper. Oye esa vaina. Baja. Y dice, el que no le guste que se vaye. Yo vine aquí a... Fua. ¿Qué es lo que voy a hacer? Acción. Entonces, él como que lo hacía de maldad, porque entonces decía de que... ¡Uy! Y el otro amigo mío, que me está juntando el asunto, me dice, mira... Y yo miraba a las muchachas, y las muchachas, ellas, no estaban atentas a la película, ella era así. Era así. Y yo cuando vi eso, dice él, cuando vi eso, estaba bien detrás. Bueno, claro. Dice el tigreón, bueno. Bueno, ellas están atentos, pues arriba. Bueno, pero nada. Bueno, yo no menciono los nombres de ellos, pero los dos verdugos. Ahí están ellos vivos todavía. Nuestra experiencia en los cines de tigre, Edwin también ha descrito su experiencia en los cines de tigre. Fue muy breve, fue muy breve. Pero yo le quiero preguntar a Mario Herrera, a ver si... Tú tienes certificación. Después que él hable de eso, te voy a decir... No, yo tengo prisa de eso. ¿No te dejaron salir? No, por eso hablé, nunca fui a nada de eso. Yo conozco el nombre del cine El Coloso. Ajá. Con la historia que hacían, pero nunca... Nunca experimenté nada. Y El Coloso también. ¿Ustedes saben qué me pasó a mí en El Cinzano? Bueno, vengo yo con Tito, un hermano, un niño casi, de ella del barrio, que nosotros éramos los que siempre íbamos todos los jueves. El estreno que entrenaban, nosotros íbamos. Y el rigor, como siempre, yo, muchacho joven, cuando era 19 años, ya comencé a trabajar, ya Tito y yo ganábamos dinero. ¿Concamos para allá? Pero primando en tigre, con el mismo rigor de siempre, me quito la camisa, entramos, boceamos otra cosa, me siento, llegaron los colosos, boceé yo. Y cuando hago así, que me siento en el asiento, hay un tiguerón, que se debe de que era un tiguerón de verdad, que está así. Y yo hasta lo pisé y le topé, sin querer. Y me siento, y el tipo se queda así mismo, abierto. Y yo ya, Tito está sentado aquí, yo estoy sentado aquí, pero me siento incómodo porque el tipo me tiene la pierna. Entonces ya yo estoy así, y veo que el tipo no se echa, el tipo se queda así abierto. Y yo, y yo, y yo, y yo, entonces vengo yo, y al rato ya, cuando ya no puedo más, le digo, amigo, mire, dice él, no, porque ustedes son los colosos, ustedes llegaron, y dicen que son los colosos, que sé yo, ¿qué? Ah, no, escúseme, escúseme. Yo soy David, yo soy David. Y antes de tigre, ya tuve que tirarlo, dice, no, escúseme. Entonces ahí el tipo se recogió, no, no, está bien, me voy a recoger ahora, pero que ustedes llegaron. Desde los colosos. Mira, ¿por qué ya finalmente, Gabriel, cayeron esos cines de tigres? ¿Por qué cayeron? Porque yo soy de una generación, aunque yo fui a par de cines de tigres, yo no vi películas, no, porque yo lo que vi fue, yo las vi en video. O sea, yo soy de la generación que vio películas de los 70, pero en video, Vanessa del Río, John Holmes, y toda esa súper estrella de ese cine de los 70, pero lo vi en video. Imagino que eso influyó, pero ¿qué más influyó para esos cines de tigres? Pero tú me estás hablando del cine pornográfico, de los cines de tigres, o los cines de tigres en sentido general. Porque recuérdate que la pornografía era un día. Era un día. Era un día. Bueno, ¿por qué cayeron los cines de tigres, entonces? En general, incluyendo esto que tú dices. A finales de los 80, ya estaba bien el auge de los VHS. Entonces, la gente le cogió con los clubes de alquilar películas. El cine comienza en una bajada y en una picada. Y entonces también fue el gran auge de las discotecas. Tú ves. A finales de los 80. Yo recuerdo que la Venezuela, ese era el punto. Elvis, Sapir, Ícaro. A torre y vaina. A torre. Entonces, la gente ya, como que el tigueraje y el que no era tigre, lo que estaba más era en discoteca. Inclusive el béisbol, nuestro deporte rey, tuvo una gran bajada tan fuerte a finales de los 80. Que recuerdo un año, creo que fue una temporada 87, 88, 88, creo que lo hicieron dos años consecutivos. Los juegos más atractivos eran los juegos liceos y escogidos. Más que liceos y aire, ahora son liceos y aire, pero era liceos y escogidos. Y la liga decidió pactar todos los juegos liceos y escogidos sábado, para que la gente fuera al play un sábado, porque la gente no iba, ni siquiera al play, ni al cine, ni en nada. Entonces, ahí comenzó la debacle. Ya. Entonces, llegaron los 90, llegó la digitalización y ahí entonces ya, imagínate. Bueno, importante que hemos aprendido sobre tantas cosas, pero el hecho de que en esa época, pues la gente iba mucho al cine, muestra de ello era que habían dos, tres cines en una misma esquina, pero que era una realidad que no solamente pertenecía al Distrito Nacional, sino a todas las provincias. Y ahí están las ruinas. En todas las provincias están las ruinas de los cines que hubo. Hubo cines. Yo vi una película en Constanza, en un cine de Constanza. La gente iba tanto al cine que cuando la película era muy grande, muy popular, como La Guerra de las Galaxias, Tiburón del 75, Fiebre del Sábado por la Noche, esas eran películas que llegaban a los cines de Rico y duraban seis meses ahí. Seis meses. Seis meses duró, las tres, esas tres que les mencioné y muchas otras más, duraban seis, siete meses ahí hasta que subían a los cines medios. Y después cuando subían a los cines medios, ahí duraban seis meses más. Y cuando venían a llegar a los Tigres era como después de dos años. Y la fila era común ver la fila. La fila, por eso era que nos la quitaban de cartel. Y paradójicamente, mira cómo estamos hoy en día, solamente tenemos prácticamente una sola compañía de cine. Y tú sabes que hacían también esos cines que tienen varias salas, como el Cinema Centro. Y la película era muy popular, que la ponían en dos y tres salas. En la sala uno, Fiebre del Sábado por la Noche, en la dos también y en la tres también. Sí. No, no, la verdad es que la decadencia de los cines en República Dominicana es muy, muy lamentable. Y eso es cultura, señores. Eso no es solamente que esto recauda tanto, que una película recaude tanto. No es recaudación, es cultura también. La Quinta Pata, edición especial con La Máquina. Gabriel Cordero, Edwin Cruz, José Maracayo, Mario Herrera. Recuerda suscribirte, activar campanita y darle a Me Gusta para seguir creciendo. Estamos también en el Gran Santo Domingo por el canal 503 de WING TVO. Eso es Siembra TV. De una a dos de la tarde, de ocho a nueve de la noche, la retransmisión. Y también nos vemos por una amplia red de canales de cable del Sibao Central.